Amigos como andan, como anda la muchacha del rincón del Ford VAMOS FORD Acá estamos Con el piso Un desafío, un desafío grande No se me hace tan fácil así que vamos a ver Hoy estoy con la pilcha de Crossmaster eh, fíjense Me vistió Crossmaster, que tal Así que bueno, vamos a ver que sale A Meta Moladora, Meta Disco Alambre Y mucha tierra porque hoy es un día de viento Y estoy dejando los ojos en este lugar Así que bueno, acompáñenme, quédense, suscríbanse Dele me gusta, comentario Abrazo Fíjense, ahí está soldado chapa sobre chapa Así que Este es uno de los problemas de soldar una chapa arriba de la otra Es como que se revienta la una y la otra Apenas entra un poco humedad Este pasa eso Así que Vamos a solucionar problemas Que otros van ocasionados Mira, video Acá Vamos a ver si enfoca Sí, genial Ahí está Este, bueno Acá está bastante feo Y esta es la parte del falso chasis Que está Bastante feo también Pero esta chapa acá está sana Y fíjate Que acá es donde Esto es lo que hace el desastre Las capas de barro Que se han hecho A lo largo de los siglos Han estado destruyendo el falcón Así que bueno Vamos a hacer intento De que por lo menos dure un año más Nada, tiene que durar más Tiene que durar más Y ahí Me compré Ese ácido Decapante Creo que se llama Para Aplicar acá Y que Como no puedo Mandarle cepillo Adentro Voy a mandarle eso Con un spray Y va a quedar Bastante bien Bueno gente Acá estamos Continuamos Escuchame Le puse Acido Muriático Creo que es el nombre O decapante Para sacar todo el óxido En un video anterior Ya lo use Esta vez me puse guantes Me puse lentes Todo lo que Había que ponerse Fíjate como Urrujea la sopa Es peligroso esto Hay que usarlo con mucha precaución Este porque Es un ácido Me salió 100 pesos Este Lo recomendable Es usarlo con este tipo De guantes Que son guantes Bastante gruesos Vamos a venir Rescrito Vamos a ver Vamos a ver Hora de terminar el día de hoy, la jornada de hoy, así terminamos con el disco un poquito gastado, todavía sirve, fíjense, fíjense la calidad del sellador, impresionante, impresionante, es lo que me costó sacarlo, así que bueno, vamos a ver que improvisamos en esta parte, por lo menos el grosor de la chapa es el mismo, la verdad es que si me preguntan sinceramente qué estoy haciendo, no lo sé, lo único que sé es que esto va acá y que tiene que tapar ese semejante hueco, así que bueno, veremos cómo continúa esta historia. Aparte se me complica un poco sacar el óxido adentro del falso chasis, la solución, spray adentro, le mandé, así que bueno, esperemos que haga magia, se escucha ahí como burbuja el ácido, se come el óxido, así que bueno, después vamos a enjuagar con mucha, mucha, mucha agua. Gracias. Voy a comer el tigre de óxido, día sábado, esperando la tormenta, así que bueno, vamos a ver que sale, bastante aceitoso, seguramente ya se han dado cuenta, pero he cambiado formato de video, ahora voy a comenzar a charlar un poco más con ustedes, contarles que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo, así el video se hace un poco más agradable. hermano, mira, se me cayeron 600 pesos, se me cayó el antióxido, ¿puedes creer? no lo puedo creer, así que bueno, aproveché rápido y pinté lo más que pude, todo lo que pinté, pinté esta parte que está sana, traté de aprovechar y ahí bueno, lo voy a empezar a reparar el día de mañana seguramente. Y esto que lo pintó mi hermana quedó bastante fachera. Está quedando fachera, ¿eh? Está quedando fachera, ¿no? Bastante lindo. Va tomando forma el agotito, de poco. Hoy no avance mucho porque renegué, renegué, renegué con... sacando los puntos del piso anterior, me costó una barbaridad. Ahí todavía me falta sacar ahí, bueno, esto que es una galletita esto. Así que bueno, continuaremos. Bueno, bueno, hemos avanzado. Acá estamos soldando el falso chasis. Y ahora vamos por la parte más difícil, que es la parte de abajo. Así que, echarle ganas, como dicen en México. Y nada, esta parte obviamente es muy fácil, nada que ver con lo que viene ahora. Así que bueno, vamos allá. Bueno amigos, doy por finalizada la reparación del falso chasis. Espero que les haya gustado el video, que cualquier consulta me la dejen en los comentarios. Estoy pensando por ahí hacerle algún refuerzo que vaya desde ahí hasta allá. Estoy viendo, estoy viendo, estoy pensando mucho. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo termina esto. De todas formas, en esta parte de acá voy a ponerle un bulón bastante grueso, con una arandela bastante gruesa. Aparte de la soldadura que también hice. Como para que, este, me ayude a reforzar. Cuando haga fuerza, ahí, este, este también el bulón aparte de la soldadura. Eh, es complicado. La verdad que, admito que es muy complicado. Se me, se me ha complicado mucho. Pero creo que, bueno, hay que ponerle voluntad nomás. Eh, ahí por ejemplo, en esta parte de acá, me queda un pequeño hueco. Así que voy a ponerle sellador más adelante. Para que no vuelva a pasar lo que había pasado. Gente, me despido. Les mando un saludo gigante. Gracias a todos por ver el video. A todos los que han estado presentes. Agradezco mucho que lleguen hasta esta parte del video que es el final. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau. Chau.